Habitante del barrio Pueblo Nuevo, por medio de Enlace Noticias, realiza una denuncia en cuanto a las afectaciones que tienen que ver con un predio que se encuentra al lado de su vivienda, pues esta problemática hasta el momento no tiene una respuesta por parte de los dueños de este lote abandonado. Nosotros, los vecinos también se han quejado debido a que ya cogieron el sitio, la sede de Edatel, Edatel que es la empresa prácticamente dueña del predio de las cuales cogieron habitantes de la calle ya como basurero, haciendo sus desechos y en fin, echando escombros. Manifestó el afectado que esta situación ya va más allá de daños materiales, pues se ha convertido en el epicentro de las basuras y el encuentro de ladrones y habitantes de las calles. Y realmente no han hecho nada por lo posible para poder evitar este problema que tenemos nosotros acá, más que todo los malos dolores que salen, que la gente por estar en un espacio escondido, que casi nunca se ve, entonces ellos, los habitantes de calle vienen a hacer sus necesidades. A pesar que por medio de cartas, visitas y diálogos de mejoramiento de esta problemática, el vecino de este predio abandonado no tiene una respuesta y solución para la mejora. En ningún momento han venido ni siquiera a personalizarse de lo que está sucediendo. Ellos tienen unos empleados de los cuales estoy canso de decirles el motivo, el por qué. Los estoy citando y les estoy enviando las cartas de hace mucho tiempo que les estoy diciendo y no hacen nada al respecto. Inclusive yo les di a ellos solución de qué es lo que deberían hacer. Primero que todo es pavimentar el área de la cual tienen mucha hierba, igualmente hacer el encerramiento en una reja, ya sea metálica o en madera. Pero es que esto tiene que ser darle una solución inmediata. Nosotros aquí como habitantes estamos cansos ya de estar diciéndoles a ellos sin nada, no nos intervienen en nada de nada. El llamado que hoy este ciudadano hace es ser escuchado, atendido y con una pronta solución, toda vez que esta situación no solo afecta su vivienda, sino además la salud por malos olores generados desde este punto.